En esta Navidad, Cooperativa Nueva Vida premia tus ahorros. Visita cualquiera de nuestras oficinas y por cada depósito de 500 lempiras en aportaciones que realices, automáticamente estarás participando en el gran sorteo navideño de electrodomésticos para que puedas equipar tu casa y disfrutarlos con tu familia. ¿Y tú qué estás esperando? Si aún no eres parte de nuestra cooperativa, te invitamos a que abras tu cuenta y participes. Sorteo a realizarse el 6 de enero 2020. Cooperativa Nueva Vida les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.